Bueno, pues ya regresé. La señora me salió con que es asmática, ¿verdad? Así es que pues yo le dije no, o sea, quería hacer llamada ahí a la agencia que la mandó, que me ayuda aquí a limpiar la casa un poquito, porque saben que pues padezco de depresión y todo eso y pues vivo sola y cuando yo estoy sola no me dan ganas de nada. No estoy sola, no me dan ganas de ni cocinar, ni de limpiar, ni de nada. Así es que yo me cambié y dije bueno pues este, y mientras me fue a cambiar te digo ya estaba llamando ya a la agencia que bueno, como dicen pretextos, busca la muerte para llevarnos al panteón, ¿no? Así es que bueno, sea como sea, digo pues este, eso ya pasó y es, pues voy a seguir, ¿verdad? Ahorita que tengo un poquito de cordura, de cordura, no era cordura, era, ¿cómo se le dice eso? Secuencia, bueno, lo que sea, ¿no? Inspiración. Pues este, te digo, no, me dijo que era asmática y yo le dije no, 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 no le dije, le dije yo, le dije yo, ¿qué voy a hacer? Yo no sé qué voy a hacer si le da un ataque. Le dije, le dije haga la llamada allá afuera. Le dije porque no quiero que, no quiero aquí que se me vaya a, que me le vaya a pasar algo y yo aquí que, ¿qué hago? Y pues es la verdad. Yo no sé, yo no sé, yo no sé nada de, de esas cosas, pues o sea, bueno, sí es cierto que era asmática, ¿verdad? Que como tengo gatitos, pues bueno, ¿verdad? Si no es una cosa es otra, ya tengo, pues ya tengo ya más de un mes, ¿no? De que se fue la señora, ¿verdad? Se fue la señora porque una vez, este, la última vez que se puso como a noventa grados en la playa y yo le llamé, le dije, le dije, no voy a estar aquí y como que se enojó. Después de que yo la esperé más de dos meses porque se fue a República Dominicana y ella no me aguantó. Bueno, me ha tomado como dos días libres, ¿no? Y pues le digo, bueno, pues los puede recuperar otro día, pero pues a veces ya están trabajando toda la semana. Imagínense qué pesado, ¿verdad? Y ya son mujeres ya grandes, como de mi edad, pues o sea, o sea, digo que están dos casas al día limpiando. Bueno, ya, ya no limpian, pues, o sea, ya eso es como le llaman, le dicen home attendant. Es el problema que tengo, que yo no necesito home attendant, yo necesito housekeeping, ¿verdad? Y eso ya no hay. Ahora ya, ¿qué estás haciendo? Deja ahí. Destruyes los cables de todo, de todos los cables. Bueno, nada más, este, digo, pues, este, pues decir eso de, ya hasta se me olvidó del video, ¿eh? Ay, pues no me gusta interrumpir los videos, pero tampoco no me gusta, te digo, este, a ver, déjame, déjame ver si lo puedo regresar tantito para ver si me acuerdo de lo que quería comentar. Perdón, vida de mi vida, a ver, a ver si se regresa, a ver si se regresa, mira que blanca me veo con esta tabletita, pues yo creo que la voy a regresar yo la tableta. Yo creo que la regreso a esta tableta. Es lo bueno de Costco, que puedes regresar las cosas sin, sin, ¿cómo se dice? A ver, vamos a escuchar otra vez. La bioquímica. Esta텐, pues, es una, no digamos muy negativa porque el experimento se alcanza solo cuando el individuo muere, sino en forma homeostática, o sea, mantener en forma constante las concentraciones de muchos elementos, tanto fuera como dentro de las células, y lo que contribuye a que nosotros funcionemos, si se puede decir, en forma normal. eso es la bioquímica que en resumida cuesta y un lenguaje más sencillo lo más sencillo es lo que pudo sin embargo que hay allí inquietudes porque es necesario también entender que cuando hablamos de la bioquímica nos referimos también al tema hormonal esas hormonas que se activan según situaciones determinadas de la vida y quisiera que comenzáramos con esas hormonas llamadas de la felicidad ¿cuáles son esas hormonas? para irla ubicando para irla ubicando como yo les comentaba la bioquímica o el funcionamiento normal tiene que ver con la homeostasis o como el balance entre los diferentes neurotransmisores se mantiene en el sistema nervioso central el adecuado balance entre esos neurotransmisores es lo que permite que uno esté bien obviamente uno puede nombrar muchos neurotransmisores por poner un ejemplo hace muchos años se le dio un papel importantísimo a la serotonina en donde se enfocó gran parte de lo que es la investigación farmacéutica en producir fármacos que contribuyeran a mantener elevados los niveles de serotonina en ciertas áreas cerebrales sin embargo el exceso de administración de esos medicamentos trajo por supuesto efectos colaterales porque nosotros no podemos depender toda la vida de estar tomando un medicamento determinado otro aspecto hay otras hormonas en los últimos años se le ha dado un papel muy importante a la hormona que tú mencionaste que es la oxitocina la oxitocina la oxitocina es una hormona un péstido que se produce en el lóbulo la parte nervosa o la parte nerviosa de la hipófisis obviamente a través de señales del hipotálamo y generalmente se conocía que la oxitocina funcionaba durante el trabajo del parto en producir las contracciones uterinas y en producir la bajada no la producción sino la bajada de la leche materna porque la producción es básicamente en parte producto de la prolactina que es otra hormona hipotalámica bueno a esa hormona se le dio un papel bien interesante en la tranquilidad y de hecho eso se puede observar perfectamente durante el proceso de lactancia materna la unión íntima entre el bebé y la madre durante la lactancia produce una sensación de tranquilidad y de felicidad de hecho que contribuye a eliminar otros aspectos que pueden ocurrir durante el parto que es la famosa depresión postparto etcétera eso ocurre en todas las especies no solamente en el ser humano hay casos en Italia de búfalas que van contrariamente a que las ordeñen porque bueno ya tienen la uve y se sienten tranquilas mientras las están ordeñando hay casos hay casos de cabras que yo he presenciado en donde llega el ordeñador que por supuesto trata muy bien a las cabras respiración continúa establece una interconexión con el hipotálamo al establecerse esa conexión con el hipotálamo se liberan de un circuito de red balance entre estos neurotransmisores hay un área del cerebro que se termina de desarrollar bien seguimos con nosotros en la vibra del estudio 3D venezolana de televisión totalmente en vivo para todos hoy como tema un super tema le llamo para arrancar la semana bioquímica del bienestar esas hormonas que están allí presentes y si no están que está pasando como revisarlo dejamos en la parte anterior el hecho de usar fármacos pero importante también destacar si siempre debe ser así o nosotros mismos pudiéramos entonces emplear mecanismos que activen esta producción de hormonas por supuesto que hay mecanismos naturales de producción de activación de estas hormonas el ejercicio físico se ha demostrado ya desde hace muchísimos años que activa la producción de beta endorfinas y a su vez induce la activación de neurotransmisores que contribuyen al bienestar el llevar llevar una dieta adecuada y balanceada sin embargo tenemos que tener mucho cuidado con lo que consumimos porque por poner un ejemplo alimentos muy ricos en los azúcares naturales tienen efectos importantes al igual que la biogromina en inducir esos centros de placentero y hay individuos que consumen excesivas cantidades de azúcar y constantemente tienen que estar reingiriendo los adictos a los dulces y obviamente eso trae muchísimos problemas de salud con relación a la ansiedad y al estrés obviamente es un mecanismo natural de desprender nosotros tenemos desde los individuos menos desarrollados todos tenemos en la parte del tallo cerebral y su correspondiente a otras criaturas del señor en el tallo cerebral existen núcleos específicos que tienen que mantener un balance por lo menos la serotonía en algún momento se denominó el ansiógeno endógeno o sea que producía ansiedad sin embargo no necesariamente es así porque eso va a depender la estructura cerebral en donde se haya perdido ese balance por poner un ejemplo si nosotros tenemos la serotonina elevada en la corteza prefrontal que es una parte del sistema límbico puede producirse los crisis de ansiedad por el contrario si la tenemos disminuida en lo que es el tallo cerebral también puede contribuir a generar crisis de ansiedad que es producto precisamente del balance entre estos neurotransmisores hay un área del cerebro que se termina de desarrollar aproximadamente a los en la adolescencia entre los 12 y los 14 años de edad esa área del cerebro es un núcleo que se le dominó inicialmente a 6 es un núcleo noradrenérgico y se le llama el locus cellulis es un núcleo tan importante que si uno a través de un marco estereotáxico lesiona ese núcleo en la rata la rata no vive más de de un mes como animal de experimentación muere ese núcleo es principalmente noradrenérgico la noradrenalina cuando está en concentraciones balanceadas u homeostáticas es la que contribuye a que nosotros funcionemos normalmente y podamos controlar nuestras emociones y podamos reaccionar ante situaciones de estrés pero si hay un déficit de serotonina que inhibe la liberación de esa noradrenalina la noradrenalina comienza a disparar y se produce un caso de ansiedad extrema hay un no sé si hemos oído hablar ustedes de los ataques de pánico si esos ataques de pánico neuroquímicamente hablando son consecuencias de un déficit serotoninérgico o sea en el neurotransmito de serotonina que deja que deja de inhibir al locus de un núcleo de noradrenalina y este comienza a aumentar su tasa de disparo su actividad induciendo cuadros de pánico ¿no? eso es lo que produce en el inhibe una persona como puede detectar además esos cuadros de pánico de seguro están sumergidos por esa situación y no es bueno bueno si si no has visto la primera parte pues está ahí íntegro en la primera parte está ahí íntegro la intervención de este doctor que es pues endocrinólogo y no sé tiene un currículum muy impresionante ¿no? este si ese es me se me resaltó mucho ¿verdad? algo que yo siempre he estado diciendo que es este la fragilidad de los ecosistemas ¿no? terminé verá antes de que de que fuera a las nueve de la mañana que llegó la señora este terminé diciendo que pues o sea es este perdón me distraigo muy fácil y y y como se dice es este esta es una herramienta también perdón que me distraiga tanto ¿verdad? soy como se dice lo que llaman ADD el síndrome de de la de la atención atención diferida ¿no? pero pero es una estrategia una amiga me la enseñó eso de 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 hacer ruidos ¿verdad? es sobre todo cuando está escalando una situación ¿verdad? a veces es bueno tener una buena campana hasta en tu casa ¿dónde está? tengo una campana aquí la compré la compré en la tienda de 99 centavos ¿no? es muy poderoso ¿no? sobre todo si cuando tú estás viendo ¿verdad? en tu casa ¿verdad? que está una discusión a veces ¿verdad? escalando lo que sea digo este ¿verdad? esta amiga ¿verdad? una vez que la empezaron a atacar en el tren ¿no? en el metro ¿verdad? ella tuvo un intercambio ¿no? ella dice no traía nada dice agarré mis llaves y las y la soné entre muchas llaves y muchas cosas ¿no? dice para que se disipara todo eso ¿no? pues bueno para lo que lo que sea de la energía que vino con la señora que le ha señalado lo que haya sido ¿verdad? este pero si si este bueno volviendo a los ecosistemas ¿no? este todo todo ¿verdad? este son ecosistemas todos son ecosistemas ¿verdad? hasta nuestra cabeza aunque no lo veamos ¿verdad? no estoy hablando de los piojos ¿no? no estoy hablando de piojos pero te digo todo ¿verdad? es un ecosistema el órgano más grande que tenemos es la piel ¿no? y pues en la escuela nos enseñaron ¿verdad? este si se acuerdan que hasta hicimos caras ¿verdad? de que ¡oh! que asco ¿no? pero si todo lo que tenemos en la piel nada más ¿no? ¿verdad? este y pero este mucha gente ¿verdad? sobre todo los blancos que son tan obsesivos ¿verdad? porque su glándula pineal está destruida como ya se los he comentado ¿verdad? son los descendientes directos de los que se quedaron atrapados en en el norte de Europa y Euroasia como le digan ¿verdad? en la última glaciación ¿verdad? y donde se les destruyó su genética ¿verdad? su glándula pineal por eso no tienen melanina ¿verdad? y por eso no tenemos melanina ¿verdad? la melanina es o sea es el equivalente a la a la fotosíntesis ¿no? a la clorofila a la clorofila ¿verdad? de las plantas ¿verdad? que vemos este que sabemos ¿verdad? que los vegetales este más coloridos ¿verdad? como esos pimientos rojos amarillos ¿verdad? ¿verdad? este tienen altas concentraciones de antioxidantes ¿verdad? y pues la melanina no nada más es antioxidante eso se tiene muchísimas funciones ese librero pues o sea estaba redecorando pues ¿verdad? con las mismas cosas básicamente ¿no? eso de que te llega la la inspiración y aparte que estoy recibiendo acupuntura gratis ¿verdad? este un señor que que conocí en una de esas clínicas de acupuntura que son gratuitas ¿verdad? que que busquen pregunten en su ciudad porque muchas veces los estudiantes que están practicando necesitan víctimas no yo nunca tuve ningún incidente aparte que los moretones ¿verdad? los hematomas ¿verdad? que se te hacen a veces porque pues te pinchan un vaso por ahí pero pues o sea se ve muy dramático ¿verdad? se ve andado ¿verdad? porque pues son estudiantes ¿verdad? pero son buenísimos ¿no? bueno este señor se graduó y como él antes era muy muy malo con las transexuales le remuerde la conciencia ahora y dice que quiere que quiere restituir un poco digo pues bueno pues restituye ¿no? me caí hace dos años y de pendeja no me atendí con acupuntura ¿verdad? porque ya me había caído hace como diez años me caí en el hielo ¿verdad? horrible la caí en la cadera derecha y se me se me cuatrapió todo fíjense nada más lo que estamos lo que estoy hablando de la fragilidad ¿verdad? o sea esa caída digo yo no sabía me empezó a afectar ¿verdad? y me explicaron ahí es que sí pues o sea se te afecta tu campo energético todo ¿verdad? digo por un tiempo ¿verdad? y se puede hacer se puede hacer este permanente o ¿verdad? a largo plazo si no se atiende ¿verdad? este la homeopatía es buenísima ¿verdad? pero pues en aquel entonces cuando yo me caí en el hielo pues yo ya yo iba iba para para Boston ¿verdad? porque me habían dado una beca que para una conferencia que una conferencia fraude pues ¿verdad? este pues yo no traía homeopatía ¿verdad? pero si de alguna vez vas a tener una operación o tienes una caída lo que sea te digo la árnica árnica montana de homeopática que sea homeopática no que sea de esas te digo buenísima ¿no? o sea y perdón ¿eh? mirese cómo cambia la energía en un ratito estaba yo este ahorita no pero lo que le quería decir que me hizo me ha hecho dos tratamientos para la depresión porque en el invierno aparte de que me pongo más pálida bueno ya vieron el otro video que no estoy tan tan pálida porque el otro el telefonito ese que compré también en Costco este pues tiene mucho mejor cámara esta tableta no sé por qué por qué está tan así pero bueno pero fue 130 dólares digo bueno me gané una tarjeta una tarjeta de porque aquí si cumples todas tus tus citas médicas y todos te portas bien al final del año te da una tarjeta de de 100 dólares de lo que sea y pues compré la tableta dije porque a veces que te llega dinero y te lo gastas así no tienen nada no tienen nada digo digo a veces digo cuando tuve ese dinero junto lo juntaste pues o sea este comprar algo les quiero comprar y es lo que he hecho compré una vez el ipad y luego compré el teléfono y yo compré la tableta así quiera pues se dura años me dura años ya el ipad bueno el ipad como compré la garantía a los dos años me dieron una nuevecita y con esta tengo como dos años o sea que una buena inversión carísima carísima las ipads pero si compras la garantía te digo a los dos años pues si le pasa algo lo que sea durante esos dos años te dan una nueva ¿verdad? este y pues digo pues que bien ¿no? y como se dice y pues ya tengo ya no me siento tan mal ¿no? de decir ay tuve ese dinero y se fue como el agua ¿no? hasta siquiera tengo la tableta ¿no? este perdón pues eso el balance hormonal básicamente ¿verdad? lo que estaba hablando el doctor ¿no? ese balance y le digo depende muchísimo de la flora intestinal les voy a comentar algo de un estudio que salió hace como 10 años ¿verdad? un estudio asquerosísimo que están haciendo los chinos yo creo que yo no sé qué pasó ya no he escuchado nada salen salen estudios que supuestamente exitosísimos ¿verdad? porque este fue un estudio muy exitoso que hicieron en China no sé si fue aquí en Estados Unidos no sé en qué parte fue este pero está asquerosísimo ¿no? eso de que agarran excremento de una persona sana una persona que te digo que no que no ha pues consumido medicamentos ¿verdad? este crónicos o sea si llevas consumiendo ya durante años pues o sea ya tu flora ya ha sufrido que no tenga depresión que supuestamente eso decía el estudio ¿no? que buscaban o sea gente que estuviera pues o sea este como dicen high functioning ¿verdad? de alta funcionalidad ¿verdad? social me imagino y trabajadora no sé y que no sé qué y agarraban ese excremento y que supuestamente lo centrifugaban ¿no? yo no sé qué cosas hacían ¿verdad? digo y lo y lo inyectaban por así decirlo en en la barriga ¿cómo? eso sí yo no sé no sé cómo lo inyectaban imagino imagino canalmente ¿no? o sea o sea una cápsula que te tomas o sea eso sí ya no me acuerdo cómo está la cosa ¿no? pero que les inyectaban o sea del excremento bueno ¿verdad? ese fue un estudio pero no les dije para qué era el estudio el estudio era para la para la depresión era para gente de depresión yo tengo yo tengo padezco depresión crónica desde que tengo uso de razón ¿no? porque pues padre alcohólico madre neurótica te digo una combinación perfecta para que salgas toda turulaca toda ¿verdad? este pues una devastación ¿verdad? no por dármelas acá pero pero sí es algo que pues sí es muy fuerte muy fuerte y aparte transexual imagínate imagínate si eres hombre o mujer que me estás viendo este video imagínate en tu niñez que ¿verdad? si eres una niña ¿verdad? que te que te traten como niño y que te manden a jugar fútbol y todo y tú acá o sea digo igual si eres niño imagínate que trauma que te pongan vestido o lo que sea porque piensen un poquito ¿verdad? de lo que es la transexualidad una condición que llamamos médica ¿verdad? yo llamo más bien como una condición espiritual ¿no? ¿por qué? no lo sé yo pienso que todas las transexuales le preguntamos a Tata a Dios digo ¿por qué? ¿verdad? ¿para qué? pero pues ¿verdad? tenemos una una mente ¿verdad? más ahora después de la colonización de la brutal colonización europea de más de 300 años ¿verdad? este de bombardearnos ¿verdad? con sus porquerías ¿verdad? este que como se dice se me va la onda es mejor reírte porque si no digo este ¿a qué? ¿a dónde iba con esto? ¿a dónde iba? se me van las cabras bueno esa es una de las cosas que una de las mis herramientas que uso ¿no? digo centrarme ahora centralmente digo lo mejor que hay es sentir nuestro cuerpo internamente ¿verdad? la atención de la mente ¿verdad? este como se dice personalmente en persona ¿verdad? esa atención trae la atención a nuestro cuerpo ¿no? no nada más es de sentir el cuerpo sentirlo por dentro sentir ¿verdad? sin juzgar esa es como le digo yo he tenido crisis nerviosa tuve una crisis hace pues ya 10 años gracias a Dios te digo que que te digo fue una lección muy fuerte para mí ¿no? digo los ataques de pánico ¿verdad? que que tenía pues este casi permanente ¿no? y me acuerdo que mi terapista me dijo que pues verdad digo que pues es una cosa que pasa ¿no? y ya me enteré que pues hay gente que que sufren ¿verdad? por años que sufren por años ataques de pánico ¿verdad? permanentes ¿verdad? yo me asusté tanto que yo iba a la biblioteca y sacaba no te dejan sacar 5 libros ¿no? y sacaba 5 libros ¿verdad? que buscaba yo el capítulo ¿verdad? este ¿qué me está pasando? ¿qué me está pasando? ¿verdad? y este y pues gracias a Dios ¿verdad? ¿verdad? el el psicólogo me había dicho que pues bueno pues o sea que tardaba ¿verdad? no sabía no es un año dos años tres años en recuperarse otra vez ¿verdad? un poco ¿verdad? bueno esa es experiencia porque yo le decía dígame la verdad digo ¿qué me está pasando? digo porque yo me acuerdo que pues yo nomás o sea yo llegué a la casa un día y y y todo se oscureció como que apagaron las luces pero yo ya había escuchado a mi madre que 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 ya había platicado de eso mi madre sufre de depresión clínica te digo este este muy fuerte porque también mi madre es muy blanca ¿verdad? y yo aunque lo nieguen pero hay una hay un hay una correlación entre la pérdida de melanina ¿verdad? entre la glándula pineal que y con el hipotálamo que son los principales responsables de la pigmentación ¿verdad? que la pigmentación que aparte son como digo antioxidantes que nos protegen ¿verdad? o sea eso o sea digo no hay vida si no hay melanina ¿verdad? desde el embrión está desde el primero que empieza el huevo el ovo está protegido con la capa de melanina ¿verdad? está protegido y nutrido o sea hay que estudiar te digo la concepción también la importancia de lo que tiene la melanina porque como se lo vuelvo a decir o sea vemos esa agenda ¿verdad? que todo el mundo se quiere casar con una gente blanca o con una gente lo más pálida posible ¿verdad? como dice ¿verdad? que para que mejorar la raza no estamos atrasando la raza debemos regresar ¿verdad? a como nos encontraron los europeos hace 500 años si ustedes ven los las pinturas las descripciones que hacía hasta hasta Bernal Díaz del Castillo eran las descripciones que decían o sea dice llegamos a Etiopía a Etiopía decimos estos estos son Etiopes Etiopes es una palabra racista que inventaron los griegos que quiere decir cara quemada cara quemada por el sol te digo porque así son de salvajes de de imbéciles ¿verdad? que que veían la gente de del imperio de de Kush ¿verdad? lo que es hoy Sudán Etiopía Eritrea todo todo toda esa área donde donde la gente todavía está acta la gente todavía los seres humanos todavía están como como nos hizo trata Dios ¿verdad? porque verá Dios no va a ser Dios no hace pendejadas ¿verdad? no nos va a poner en un planeta con sol maravilloso y nos va a poner una piel que no tolera el sol por favor no eso como le digo es el resultado de estos esta gente blanca que desde desde el primer día le declararon la guerra a la naturaleza desde el primer día te digo no lo digo yo lo han dicho grandes estudiosos doctorados de historia de de todas esas cosas de filosofía de humanística de todo eso te digo el hombre blanco la gente blanca tiene una guerra brutal campal contra la pachamama en todos los sentidos o sea que hacen verán envenenan nuestra agua juegan con nuestra comida verán nuestros alimentos que que ya no son alimentos son comida verán porque como nos dice el doctor Sebi verán una cosa es alimento y otra cosa es comida vas comi vas comiendo pero realmente te estás alimentando eso tiene mucho que ver eso tiene que mucho que ver pues ese estudio para ya no hacerse las de emoción verán ese estudio pues fue muy exitoso tan asqueroso tan asqueroso pero fue muy exitoso gente ahí decía yo leí el estudio de ahí decía gente que tenía depresión y ansiedad extrema crónica de toda la vida se curaron ¿por qué? porque en ese excremento verá iban las enzimas iban la la bacteria buena iba todo lo que lo que lo que se necesita y pues se restauraba ese sistema digestivo ¿verdad? ese otro cerebro que le llaman los científicos mismos le llaman el otro cerebro al vientre ¿verdad? porque hay neuronas hay neuronas te digo y es este ¿verdad? y la cosa y la cosa es de que le digo estos ecosistemas son tan delicados que como se dice hay un solo canal de comunicación del cerebro hacia el cuerpo ¿verdad? pero hay no sé cuántos canales del cuerpo hacia el cerebro ¿verdad? digo ¿por qué? por sobrevivencia inmediatamente si hay un peligro ¿verdad? estos canales se activan y bombardean el cerebro a mí como que me lo han puesto haz de cuenta como si han escuchado hablar de Times Square aquí en la 42 en la calle 42 en Nueva York que tienen letreros por todos lados letreros luminosos o sea que están así vas ahí a la 42 en Times Square y te digo te quedas así pues así me dicen que se pone el cerebro la fronteza la fronteza la corteza cerebral perdón iba a decir cerebral cortex se llaman cerebral cortex la corteza cerebral ¿verdad? se enciende que supuestamente es el primer cerebro supuestamente aquí está el primer cerebro o sea eso le llaman te digo no sé ¿verdad? ¿por qué le llaman el primer cerebro? porque se ha descartado ¿verdad? muchas con muchísima evidencia se ha descartado eso de la de la teoría de la evolución ¿no? está descartadísimo todo eso porque son son patrañas ¿no? y este y pues bueno bueno ya este se los dije que quise comentar ese estudio ¿verdad? para que vean nada más la importancia el tesoro tan grande que tenemos en la barriga que debemos de proteger como defendemos bueno deberíamos defender la selva amazónica la selva lacandona lo que queda de la selva lacandona en mi país en México debemos o sea digo de restaurar por eso lo primero que hizo nuestro presidente López Obrador fue reforestar la selva lacandona el hay de Ococingo toda esa región te digo ¿por qué? porque te digo no podemos o sea no podemos eso es lo que le decía hablaba yo anoche ¿verdad? de nuestro hermano Actá que propone la acupuntura alinear otra vez los medidianos pero del planeta tierra de la Pachamama porque si te digo la energía que viene de 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 la tierra pues nos nos afecta ¿verdad? estamos o sea no podemos estar y esa es la guerra que le declararon los blancos a la tierra ¿verdad? y no o sea debemos de debemos de estar muy muy así con la Pachamama por eso las naciones indígenas lo saben lo vemos ahí en en Bolivia ¿verdad? este cada quien o sea de hecho de hecho ¿verdad? también anoche estaba viendo en el video ahí de nuestro hermano Actá decía que que los mayas eran migrantes ¿verdad? que habían venido a a las Américas a la a la Nahuac ¿verdad? para para como se dice a a hacer la acupuntura para hacer o sea este el campo energético ¿verdad? para que se de todo de todo el planeta ¿verdad? se elevara la frecuencia ¿verdad? ¿verdad? porque somos energía somos energía manifestada ¿verdad? pero como nos colonizaron los europeos los blancos pues o sea y ellos nada más creen en lo que pueden ver pues así nos hemos hecho también ¿verdad? pero lo que más y más 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 importa es lo que no podemos ver lo no manifestado ¿verdad? ¿verdad? eso que eso que está haciendo latir 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 tu corazón es lo mismo que está haciendo latir mi corazón o sea digo por más que odies a las transexuales y lo que sea digo es es la misma fuerza divina ¿verdad? que viene de esa inseminación ¿verdad? cuando el sol insemina a la pachamama ¿verdad? los rayos de sol la inseminación entonces ya la pachamama puede hacer su trabajo ya cuando tiene la semilla ¿verdad? y los nutrientes porque esa semilla viene también con nutrientes ¿verdad? y se nutre tiene que estar para el sol y ahorita acabo de una plantita la única matita que tengo aquí que ha sobrevivido la acabo de voltear porque estaba toda volteada para la ventana o sea la voltea para que le dé la vuelta ¿verdad? y se voltea este y se voltea todas las plantas todo al sol ¿verdad? a la fuente a la fuente te digo y por eso es que te digo esa metáfora ¿verdad? del sol como el ser supremo pues no está tan descabellada ¿verdad? porque ¿verdad? este es lo que absorben nuestros alimentos y los consumimos y pues está en nosotros está en todos lados ¿verdad? bueno habla de la de la de la ingesta de azúcar ¿no? de las azúcares digo hasta dice que hasta el azúcar natural pues todavía el azúcar natural digo pues o sea es otra composición química totalmente ¿verdad? y es una que va ¿verdad? este de acuerdo a nuestra composición química porque te digo viene del sol pero ¿qué pasa hoy en día que usan esta cosa que llaman fructosa esa fructosa pues ya no es natural ya no es es como la margarina ¿verdad? digo pues la margarina dicen ay que la margarina es mejor ¿no? la margarina no el cuerpo no sabe qué hacer con la margarina ¿por qué? porque la margarina la producieron en un laboratorio ¿verdad? o sea que es mejor ¿verdad? consumir directo lo que produce la vaca como la produce la vaca si es que la vas a consumir digo que yo no lo recomiendo ¿verdad? y el doctor Sevi tiene ahí en sus cátedras que da digo ¿por qué? ¿por qué los productos lácteos son la muerte para los seres humanos la gran mayoría de los seres humanos bueno él dice que pues verá que dice que los europeos ¿verdad? ellos tienen otra composición genética totalmente diferente pero no podemos ¿verdad? como indias o indios ¿verdad? que así los llamamos españoles ¿verdad? porque ya él divide y vencerás ¿verdad? este llamaron dice tú eres negra tú eres india tú eres negro tú eres indio y pues ya ya de ahí ya vino esa desconexión de decir digo bueno pues o sea ellos son negros ¿a mí qué? ¿a mí qué? ¿verdad? no somos somos la misma la misma gente digo aunque aunque tengas el cabello todo caído así lacio todo así ¿verdad? la negritud la negritud no no claro que pues o sea esto es resultado de la dieta ya aquí en Amexa en las Américas pues en el Anáhuac que ya no tenemos la dieta que teníamos en África hace cientos de miles de años cuando salimos toda la humanidad salimos de África ¿no? eso ya es otro es otra cosa ¿no? y pues o sea eso es muy importante es muy importante eso lo que dijo ¿verdad? este ya ha sido un proceso para mí de años eso de dejar la la azúcar y ahora ¿verdad? el doctor Sebi recomienda el agave el néctar del agave porque no no tiene ese esa cosa que hace con el ay no sé cómo se llama eso de glicémico el índice glicémico que no lo ¿verdad? esa es otra cosa que también o sea digo de la hormona ¿verdad? que que te digo este se afecta ¿verdad? con ese con ese trago que le das al 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 refresco ¿verdad? con eso que también ya y está así ¿verdad? con el néctar de agave que eso no eso no pasa ¿verdad? es mucho más natural el néctar del agave ¿verdad? este o la miel ¿verdad? que también la miel ¿verdad? las abejas las abejas pues ya están este también las abejas están sufriendo ¿verdad? por 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 el cambio del ecosistema ¿verdad? que ya este este bueno esa es otra cosa ¿no? entonces todo lo que lo que le echamos a nuestro cuerpecito ¿verdad? nos va a influir en nuestra manera de pensar ¿verdad? y eso es algo que que los europeos invierten trillones de dólares en estudios ¿verdad? de que que alimentos producen más eh pasividad ¿verdad? por eso que decimos gente indolente que porque no hace nada la gente que porque la gente no no te digo porque porque no puedo estás viendo la televisión ¿verdad? que son que son frecuencias también que que te están llegando ¿verdad? y que te están retando ¿verdad? ese mensaje esa situación conflictiva que nos prácticamente nos echamos en el sofá a ver la televisión ¿verdad? dejamos todas nuestras defensas todo nuestro nuestro ¿cómo se llama? nuestro juicio nuestro criterio todo lo dejamos ahí ¿verdad? a un lado ¿verdad? y nos echamos realmente esa pasada como de chamos ahí en el en el sillón a ver la televisión o sea el cuerpo no se puede defender la mente no se puede defender porque esa es otra de las cosas que el cuerpo tiene memoria ¿verdad? me voy a distraer otra vez pero bueno el cuerpo tiene memoria es uno de los libros que yo descubrí ¿verdad? y de hecho tuve una terapista ¿verdad? que trató de 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 tratarme de curarme pues por medio de eso porque como yo estaba estaba todavía lo estoy a veces cerrada porque perdón la mente te quiere proteger la mente siempre te va a querer proteger ¿verdad? así es que y pues no te permite a veces tal o cual pensamiento tal o cual la emoción ¿verdad? te quedas y aparte que pues también este la misma comida produce también eso ¿verdad? la calcificación de la glándula pineal lo que le llaman también a veces el tercer ojo o sea todo todo eso es o sea somos pero sí complejísimas y complejísimos te digo por eso llegan los europeos todo lo quieren ellos o sea como se los dije anoche todo lo que han aprendido lo han aprendido de manera didáctica no por sabiduría como nosotros nosotros o sea sabemos cosas por sabiduría porque las sabemos ¿por qué? porque está en nuestra genética ¿verdad? como le digo y ahora ya le llaman la epigenética la epigenética la ciencia que estudia la sangre y toda la información que se transmite a través de la de la sangre ¿verdad? porque la sangre todo tiene los minerales los minerales ¿verdad? este también tienen memoria o sea o sea todo eso en resumidas cuentas el cuerpo tiene memoria te digo a mí así me quisieron tratar ¿verdad? para el el PTSD el síndrome del post-trauma ¿verdad? que tengo mucha porque pues me digo cuando creces con el alcoholismo a tu alrededor con algún alcohólico ¿verdad? este sobre todo pues en la infancia ¿verdad? pues estás siempre a la defensiva siempre estás a la defensiva ¿por qué? porque con el alcohólico nunca se sabe cuándo va a atacar cuándo está de buenas cuándo está de malas cuándo va a desaparecer cuándo va a regresar que es lo peor ¿verdad? este este como se dice hay unas historias ¿verdad? este este como se dice que se cuentan en Alanon ¿verdad? Alanon es un programa ¿verdad? este para las personas ¿verdad? que tienen amigos amigas familiares alcohólicos o drogadictos ¿no? y este y hay una historia ¿verdad? digo de la infancia ¿verdad? cómo se desarrolla el cerebro ¿verdad? para para protegernos ¿verdad? digo y vemos que pues el peligro número uno pues es el alcohólico por la bota bola bota volatilidad ¿verdad? la volatilidad que no sabes o sea digo ¿verdad? este ¿qué onda? ¿no? y y y muchas veces la la persona que está ahí con el alcohólico en este caso pues mi mamá mi mamá era peor que mi papá ¿verdad? ¿por qué? porque pues mi mamá pues se estaba atrapada también la droga de la droga de mi mamá era mi papá y la mía también no voy a decir nada más que de mi mamá porque pues yo básicamente pues lo mamé ¿verdad? pues yo esa 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 dinámica de estar siempre viendo a las personas ¿no? ¿verdad? sobre todo ¿verdad? bueno yo nunca he tenido pareja pues formal así ¿no? te digo por lo mismo por el miedo ¿verdad? eso de que pues no no sabes ¿verdad? digo para mí es muy difícil muchas veces estar con con una persona que tenga una frecuencia más elevada que la mía ¿no? digo para todo mundo eso es lo que eso es lo que yo también comenté en la noche digo ¿verdad? que tener cuidado ¿verdad? digo ¿por qué queremos estar con personas con baja frecuencia? ¿verdad? ¿por qué? en mi caso porque pues es lo que conozco es lo familiar le digo ¿verdad? hasta que una vez me di cuenta digo ¿por qué? pues ¿qué estoy haciendo? ¿no? ya he ido trabajando en restaurantes caóticos ¿verdad? restaurantes ¿verdad? que si no era el chef eran los clientes eran los otros meseros eran te digo que explotaban y yo dije wow esto esto es mi niñez esto es mi casa lo recreé lo recreé en en la mi vida adulta a través de mi trabajo el trabajo te digo es rara vez que yo trabajaba y no duraba cuando era un restaurante que era armonioso que era que era como se dice así te digo no duraba me acuerdo que 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 bueno pues me vine de Chicago cuando en Chicago trabajaban en restaurantes que que me valoraban o sea digo cosa que digo que va y que ¿cómo estás? que no sé qué así que te digo y ya ves todos los blancos como son a veces cuando quieren algo ¿no? ¿cómo te sientes? ay es que te van a decir que te quedes a trabajar tarde o algo ¿no? cualquier cosa pero pues o sea cosas extrañas para mí cosas o sea ajenas a a mis experiencias que yo había tenido ¿verdad? hasta esa yo me vine a los 23 años de de Guadalajara así es que pues te digo ya descubrí ¿verdad? que había otras maneras ¿verdad? me acuerdo cuando descubrí ¿verdad? este en la primaria ¿verdad? que gente que hablaba muy bien de sus padres yo decía ay que cursis que ridículos ¿verdad? ¿por qué? porque pues o sea cuando no conoces eso pues es totalmente ajeno a ti ¿no? bueno pues eso de lo que le digo de la de la de la tasa ¿no? que 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 muchas personas que que crecimos con un alcohólico un drogadicto ¿verdad? este monitoreamos el estado de ánimo ¿no? muchas veces ¿verdad? con 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 la taza de café ¿no? bueno mi papá nunca ponía azúcar ni leche a su café o sea que eso no me aplica a mí pero mucha gente sí ¿verdad? cuando le ponen azúcar y y crema al café ¿verdad? este se puede saber el estado de ánimo de una persona ¿verdad? pero lo curioso es que que criaturas de de siete ocho años ya consciente o inconscientemente ¿verdad? están buscando esa señal ¿verdad? de de riesgo de riesgo ¿verdad? porque cuentan ahí en los grupos de de Al-Anon que le digo que que ¿verdad? a veces la estaban así ¿verdad? este batiendo la eh el café rápido y haciendo mucho ruido ¿verdad? señal de que decía no bajo decía no bajo me quedo en mi recámara ¿verdad? y si escuchaban ¿verdad? que pues ¿verdad? estaban muy bien poniendo la taza del café ¿verdad? este y poco un poco ruido era normal digo pero entonces tan de buenas tan de buenas y y lo malo que se te hace un hábito un hábito ¿verdad? que digo pues siempre estás poniendo la atención en todo mundo menos en ti y te abandonas completamente eso fue lo que me pasó a mí ¿verdad? a tal grado que yo llegué una vez con mis primeras terapias psicológicas ¿verdad qué? nada más de acordarme me duele porque nadie me había preguntado nunca ¿verdad? ¿cómo estás? ¿verdad? ¿cómo estás? y peor que que estén dispuestas o estén dispuestos a escucharte ¿verdad? que les digas cómo estás y es duro es duro porque pues ya eres adulta y ya y ya pues se supone que pues ya o sea tenemos ya supuestamente todas y todos estamos en un campo parejo y no es cierto mucha gente ¿verdad? emocionalmente tienen 5 o 7 años de edad y tú vivir en un mundo de adultos en un mundo de sofisticado un mundo de si te digo y tú te digo y yo y cómo bregas eso te digo ese fue mi camino fíjate que no empecé a hablar de mí no pensé hablar de mí pero suceden las cosas ¿no? te digo tomé un una terapia intensiva cinco días a la semana ir a la a este pues está es un hospital pues pero pues nada más vas ahí este cinco días a la semana y te vas no te quedas a dormir ahí ¿no? es lo que le dicen el outpatient y y y duré trece meses y hubiera durado más pero más que como para variar ¿no? que todo el mundo odia a las transexuales en verdad una lesbiana y que empezaba a atacar y empezaba a atacar y dices que mira quédate conchina y pues o sea y yo fue la que me jodí porque no terminé ver a la etapa más importante que era la el monitoreo de esos trece meses que tú vas este eran cinco días a la semana si eran cinco días a la semana tres horas al día cinco horas a la semana tres días a la semana era era terapia de grupo que era lo más duro porque ahí bueno el primer nivel en el primer nivel este si monitoreaban todo y te ayudaban cuando te atacaban o sea más o menos intervenían así digo para qué pero ya en el segundo nivel ya no intervenían tanto porque ya supuestamente tú ya deberías de usar las herramientas que ellos te daban para bregar con las emociones con las circunstancias ya intervenían más poco verdad y gente que pues o sea gente que venía o sea la gran mayoría de los que estaban en este en esta terapia eran drogadictos alcohólicos que supuestamente ya estaban recuperación pero estaban pero como demonios están peor cuando no beben cuando no se drogan están peor porque todavía el cerebro apenas está volviendo empezando como a querer a volver a la normalidad pero extraña ese esa como se dice esa medicación esa automedicación instantánea porque pero pues yo estaba igual que ellos porque pues yo no tenía yo tenía no tenía manera yo para bregar no tenía manera para bregar este este como se dice con las emociones y con la vida que no fuera verá bueno no voy a hablar de cuáles eran eran mis mis mecanismos verá para bregar con las cosas ¿no? salió una señal medio rara este bueno que no la había visto nunca en esta tableta ¿no? y este pues bueno ahí en esa me entristeció ¿verdad? aprendí muchísimo en esa terapia ¿verdad? este y pues gracias a Dios que pues tengo Medicaid ¿verdad? porque si no nunca hubiera podido disfrutar y pues trato de aprovechar el Medicaid acá ¿verdad? seguro ¿verdad? cuando si no tienes este es lo bueno pues de aquí de Estados Unidos ¿verdad? que si no tienes si no trabajas si no tienes nada pues te dan ¿verdad? seguro médico y y y como se dice pues me entristeció ¿verdad? porque pues o sea estaba yo aprendiendo en esos 13 meses cosas que debería haber aprendido a los seis meses de edad a los tres meses de edad a a los a los cinco años de edad debería de haberlas aprendido ¿verdad? que es como se dice cuando tus padres te que como se dice te hay un proceso que le llaman ellos como de reflejo de reflejo ¿verdad? que 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 tus padres esa es la esa es la tarea de los padres es este reflejar lo que está pasándote ¿verdad? y pasas ya de manera inconsciente ¿no? ¿verdad? este verá por ejemplo verá cuando una criaturita está titiritando de frío ¿no? ¿verdad? una criaturita está titiritando de frío y pues verá al menos que pues sea un ser ¿verdad? reencarnado ¿verdad? consciente ¿verdad? que muchas veces salen los bebecitos que ya ¿verdad? saben hasta más que tú ¿verdad? pero si son que por alguna un alma que reencarnó ¿verdad? que a toda atormentada lo que sea pues no necesitamos ayuda ¿verdad? o sea necesitamos ayuda ¿verdad? y entonces ahí donde entran los padres ¿verdad? le dicen si tienes frío ¿verdad? tienes frío si estás haciendo frío ¿verdad? frío tú haces ese reflejo de frío ¿verdad? y ya automáticamente ¿verdad? ya los padres la persona que ¿verdad? ahí ya este le dicen bueno aquí está mira un suéter una cobijita ¿verdad? eso es ahí ¿verdad? donde se nos enseña pues a resolver problemas ¿pero qué pasa cuando tu mamá se iba con tu papá a los palenques no regresaban hasta las nueve de la mañana diez de la mañana porque se iban a los palenques a ver artistas a Lucha Villa a Lola Beltrán a todos los grandes bueno eso es mi consuelo que tan siquiera no iban a ver ¿verdad? iban a ver buenos artistas ¿verdad? y esa es la batalla que tenía pues mi mamá con con el alcohol porque mi mamá también luchaba contra el alcohol ¿verdad? a veces escondía la botella a veces le sacaba la botella ya no sé qué pero siempre pierdes tú siempre vas a perder cuando tú quieres competir con las drogas tú quieres competir con el alcohol de tu pareja de tu papá de tu mamá yo también yo también le escondía las botellas a mi papá se las llenaba le echaba le echaba agua le echaba agua al alcohol para que ya no se emborrachaba tanto o sea tantos remedios ¿verdad? que una busca ¿verdad? digo porque no sabe una pero Alanón les recomiendo Alanón ¿verdad? si tú si tú creciste con algún alcohólico o algún drogadicto en tu casa o ahorita ¿verdad? este si tienes una pareja ¿verdad? que te digo eso es ahí ¿verdad? es indispensable ¿verdad? esta ayuda yo no sé que hubiera hecho sin Alanón la verdad porque yo de verdad yo no sabía ni qué onda ¿verdad? o sea decía y lo peor es que me decían ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? y yo decía no sé no sé pero yo tenía dolor y ni siquiera sabía yo decirlo ¿verdad? ¿por qué? porque eso es una de las cosas que yo yo he querido hablar o sea digo se me olvida ¿verdad? pero el el abandono ¿verdad? es a la negligencia la la negligencia se llama la ¿sí? negligencia el 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 no atender a una criatura es un abuso también casi igual que los fajazos los cintarazos ¿verdad? que también ¿verdad? me daban este pero lo que más me di cuenta que lo que más me destruyó fue el 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 abandono ¿verdad? digo mi mamá digo ¿verdad? este bueno yo la perdono digo ¿verdad? pero ella hasta hasta hablaba muy orgullosa muy orgullosa decía ay es que ella bueno no me decía ella por eso por eso es que que no le hablo porque no me respeta ¿verdad? y yo no soy la madre ella es la madre así si yo fuera la madre pues yo ¿verdad? digo y este decía que yo no daba ningún problema que se salían y me dejaba tres biberones en una silla a un lado de la cuna y bueno pues de ahí de ahí es por eso yo ya cuando ya empecé a reconstruir un poquito mi niñez digo ¿qué me pasó? ¿qué me hicieron? ¿qué no me hicieron? ¿qué? te digo hay cosas que no tengo memoria de los primeros seis años de mi vida te digo una vez me di cuenta que digo que las historias que sé fue porque las contaban mi hermana mayor mi abuela todo contaban de cómo yo era de chiquita ¿no? pero pues no son mis memorias porque yo no me acuerdo decía verdad como decía mi hermana mayor que yo era buena 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 que así le hacía según mi abuela paterna decía que era buena buena imagínate pues pendeja y y y como se dice pues de ahí también pues se me hizo ese complejo de víctima que 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 es que es algo horrible ¿no? o sea porque te digo yo te pones tú a a sentir una autocompasión y te vuelves soila el complejo de soila yo soy la que sufro yo soy la que más lloro lo que más te digo y que lo que pasa que te vuelves en un monstruo te conviertes en un monstruo ¿por qué? porque tú dices la vida me debe y me voy a cobrar y me voy a cobrar a lo chino cuando yo quiera cuando yo quiera yo me subía al tren ahí al metro y bueno empujaba yo y agarraba el asiento porque yo agarraba el asiento ¿por qué? porque yo soy víctima la vida me debe muchas y me la voy a cobrar ¿con quién? con quien se me ponga enfrente fíjense como estaba detrás está trastornada ¿por qué? por la autocompasión por la identidad que yo había creado de víctima soy víctima soy víctima te digo entonces ahí cuando ya de veras o sea digo ya gracias a que Alanón me enseñó digo que había yo hecho daño también a extraños a gente que o sea que no conoces pero haces haces y y lo peor son energías emociones fuertes que pues o sea influyen cualquier cuarto cualquier lugar que te pares a veces yo llegaba yo me acuerdo que también me acuerdo que en los noventas yo tenía energía pero así de resentimiento de coraje de de pues de venganza yo creo con la vida que me debe tanto la vida que me debe tanto según yo y fue por Alanón verá que descubrí que soy mujer imagínate ahí sí que ahí sí que de veras yo dije ahora sí lo que me faltaba lo que me faltaba digo de veras ahora sí que la vida me debe pero me debe y nada pues es como se dice en Alanón ya después de que algunos años en Alanón ya empecé a ver verdad el cuarto paso que no hice los doce pasos verdad formalmente no los hice verdad pero sí informalmente verdad el cuarto paso es hacer un un inventario pero un inventario propio verdad porque yo era buenísima para hacer inventario pero de otras personas de mis padres de mis hermanos de la sociedad buenísima pero hacer inventario mío de que de quién soy qué es lo que tengo verdad qué es lo que he hecho de mis defectos de personalidad de mis defectos de carácter de mis defectos de de todo y virtudes también porque te digo tanto te tanto te pierdes en esa identidad de la víctima tanto te pierdes que que como se dice que pues no 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 ya tus virtudes tus dones que que nos da tata a Dios los abandonas yo los abandoné yo decía no 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 fíjate o sea que 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 yo también me hace pues mi peor enemiga entonces era porque yo no me estimulaba esos dones que me que me dio tata a Dios o sea si no los estimulas y si no este este te apoyas y todo eso bueno pues ya para no hacerse la larga ya para terminar eso verdad este pues este descubrí verdad que 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 la niña que que yo fui esa niña este en en el tiempo verdad en los años 60's ah sobre todo en los años 70's en 1970's 1960's verdad ah todavía todavía está aquí verdad es una cosa que te digo que pues o sea no la creí verdad escuché una vez hablar de mi hermana mi hermana mayor era muy leída y escribida mi hermana es doctora te digo y todo no sea muy muy como se dice high functioning como le dice no y y como se dice que que estás diciendo se me va la onda estaba yo diciendo o de la niña a lo mejor la niña no quiere que hable de ella pero sí o sea me di cuenta no sé si será que todo el mundo tiene la niña todavía y verdad la lleva dentro toda su vida no sé si se lleva dentro toda la vida me imagino que hay libros y todo eso para eso pero yo un día no me acuerdo ni qué día hace algunos años me di cuenta digo no sé si por qué me habló verdad pero pues empiezas a recordar verdad de cosas verdad sobre todo ya de no tan niña verdad ya de de la primaria secundaria y de la prepa imagino que que vas ahí digo y pues yo yo lo que yo lo que le he dicho pues a alguna gente de mis familiares yo les he dicho digo no es que yo no es que yo quiera o no quiera yo lo que pasa es que yo le hice una promesa a esa niña que soy yo que fui yo que fui yo verdad y que todavía está ahí verdad porque a veces verdad pues yo la siento que que sale que y que quiera como ahorita como que a veces la niña digo pues o sea pero yo le hice una promesa y pues mi vida cambió desde ese momento verdad porque es la promesa y la promesa que yo cumplo y la promesa que voy a cumplir todo el resto de mi vida que voy a proteger a esta niña que voy a proteger a esa niña que no tuvo a nadie que la protegiera a esa niña que a nadie le importó a esa niña que te digo que que nunca así como muchas veces escuchas que 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 gente que tuvo un maestro en la escuela una maestra que los ayudó pero me tiene a mí ahora me tiene a mí y yo por eso yo no me puedo exponer verdad y todavía de vez en cuando hay parentela que a veces este que ay que 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 cuando vienes que cuando te digo te digo le digo no no le digo yo no estoy para eso te digo se me van a faltar el respeto y todo eso porque yo tengo esa promesa y la voy a cumplir porque pues o sea es justicia no es venganza como dice nuestro presidente López Obrador es o sea yo no voy a dejar ahora imagínate que voy a primero Dios a punto de cumplir mis 55 años de edad voy a empezar a tolerar que 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 imagínate otra vez te digo y pues aquí estamos atrincheradas en esta en esta fortaleza en esta fortaleza amurallada verdad no sé hasta cuándo vamos a salir de aquí no lo sé verdad digo que aunque la jaula sea de oro verdad no deja de ser prisión verdad pero pues a la vez verdad es que tú tienes que hacer lo que tienes que hacer verdad en esta vida verdad en esta etapa de tu vida no sé por qué se volvió la imagen como que se le apagó la luz en esta etapa de tu vida este no 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 nada digo cualquier etapa de tu vida te digo son cosas que una dice digo ay me perdió el tiempo el tiempo perdido no el tiempo perdido eso sea es es lo que se tiene que hacer verdad si no se hizo si no se hizo en la infancia en la niñez se va a tener que hacer en en la edad media en la veje verdad yo pienso que a veces por eso dicen que 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 la segunda infancia verdad que mucha gente digo yo esa es mi teoría yo digo también que por eso yo digo lo que no se atiende en la juventud lo que no se atiende cuando cuando se se tiene pues este una una como si dice un estado mental te digo la vejez se recrudece porque yo he visto en la familia he visto este te digo mi mamá no me voy tan lejos mamá su depresión se se encrudeció porque porque nunca se la atendió de niña de joven nunca se atendió su depresión te digo ya tenía unas depresiones posparto pero de aquellas y todavía ni siquiera conociamos nadie conociamos ese nombre de que posparto depresión posparto pero la pobre de mi mamá digo porque porque pues no tenía melanina también o sea blanca 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 y te digo y te digo y ya pues te digo ya con ya la te digo hoy la alimentación verdad porque yo en nuestra casa comíamos de todo hasta que yo tuve pues ya casi yo creo que hasta los 20 años de que yo tenía 20 años de edad le entrábamos a todo no fue hasta que mi mamá ya tenía ya creo que mi mamá tenía ya como 35 años o 40 imagínate mi mamá me tuvo cuando ella tenía 18 años de edad verdad este pero ya te había tenido este este como se dice eh como se llama embarazos fallidos creo que ya había tenido uno o dos embarazos fallidos verdad este porque mi mamá pues se por lo que haya sido verdad o sea se 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 dejó llevar por mi papá y se casó a los 14 años y creo que el primero pues o sea fue muy mala para para los embarazos verdad perdió varios embarazos horrible horrible yo no se digo de veras las mujeres que abortan digo en que cabeza cabe verdad porque digo verdad nada más vean los efectos secundarios de un aborto nada más vean te digo o sea yo ni me veo yo ni me veo el agua así porque se le apagó la luz totalmente si está transmitiendo si estoy viendo la luz en mi computadora digo para ver si está transmitiendo porque aquí facebook y todo eso te cortan la la transmisión y ni cuenta te das porque así son y este y pues si comíamos de todo y ya te digo ya mi mamá ya como hasta los 35 38 años ella ya no sé qué habrá sido verdad gracias a Dios que ella empezó a cambiar su vida y pues no la cambió verdad siempre porque la madre verdad que también verdad tiene tanto poder o sea como mujeres tenemos un poder increíble pero pues el feminismo nos ha dicho que eso no es poder que eso es esclavitud imagínate mi mamá fue la que nos cambió hasta mi papá hasta mi papá de que papá de que sobre todo los fines de semana los domingos fútbol verdad chicharrón tenía que haber chicharrón o sea duro del seco también a veces lo comemos en salsa de chile queso cacahuates guasanas les digo todo lo que era de temporada traga 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 esa era la única manera que teníamos pues para bregar mi papá también tenía el alcohol pero nada más bregábamos con comida acabábamos de desayunar riquísimo verdad porque hacían cosas como nuestros países hacemos cosas riquísimas de desayunar que molletes que huevos en chile se me está nada más de acordarme no así y ya estabas ya que vamos a comer y la comida que era también y cenar pues y hasta salir a cenar a la fonda a la medianoche verdad porque ahí las señoras verdad que venden hasta las tres de la mañana están ahí vendiendo pozole tostadas verdad este tacos todo que ahora que las gorditas que nos agarraba antojo de gorditas mi mamá cuando cuando estaba en los embarazos y después de los embarazos como que le daban unos antojos de una rosca de piña que hacían riquísima que la vendían ahí en el cine de la ciudad donde mi mamá es oriunda y pues ahí iba no sé y no era de que un pedacito de la rosca era toda la rosca y pues también pues no la dejábamos sufrir sola pero también nos daba también rosca esa pero era no sé cómo le hacían digo era así como que invertida y abajo tenía las 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 piñas piñas o sea las ruedas de piña abajo verdad muy rica todo lo que vendían ahí en el cine te digo era te digo era una una cosa era una ciudad muy pequeña o sea el cine era el centro social no prácticamente no bueno había el jardín social se llamaba así el jardín social que íbamos a comer escamochas que después me enteré de lo que eran las escamochas en la ciudad de méxico imagínate la gente comiendo la basura así crecieron generaciones en la ciudad de méxico por el capitalismo el capitalismo que tanto adoran y para allá digo todavía tenemos gente comiendo escamochas en todo en todo el país te digo yo no sé por qué le decían ahí escamochas pero eran riquísimas eran riquísimas eran unos vasos así altos que tenían todo tipo de fruta y luego le echaban jugos de no sé qué y pues ahí te sentabas ahí en el jardín a que todo mundo te viera bueno no tenía planeado hablar nada de esto ya sé ya sé algunos años que no hablaba de mí ¿por qué? porque ya ya se han cicatrizado muchas heridas ya te digo gracias a a Tata Dios a nuestra madre Cuatlicue a Lanón a mis terapias psicológicas y a mí que pues me he puesto a hacer investigación me digo yo me he puesto a investigación digo aquella vez que me dio esa depresión clínica con pánicos verá era una cosa que si no tenía un ataque de pánico era una depresión pero horrible yo digo que supuestamente me dijo mi terapista que iba a tardar algunos años tardó seis meses pero eso sí me iba a la yoga me iba a la yoga todos los días me acuerdo que la que la yoga la clase de yoga me duraba como dos horas me duraba como dos horas tres horas cuando mucho ay pero qué alivio qué alivio verdad estar en la clase de yoga salir de la clase de yoga y te digo camina a las dos tres horas ya empezaba el estómago así una tabla ya empezaba ese pánico pánico y eso sí le tengo que agradecer a mi hermana que ella que ella estuvo conmigo todos los días todos los días o sea de haber gastado una fortuna porque me llamaba eso sí eso sí le tengo que agradecer pero pues o sea diario mi familia diario son muy buenos cristianos pero yo les digo no lo hacen porque me quieren lo hacen porque te digo porque son muy buenos cristianos te digo bueno será que soy muy exigente verdad soy muy exigente te los agradezco muchísimo me acuerdo me acuerdo llegaba a la casa y ya me estaba hablando verdad o le hablaba yo verdad fue la primera que le hablé y le dije creo que tengo lo que tiene mi mamá porque se apagaron todas las luces se apagaron todas las luces qué horror yo ya le digo y este pero ese ese episodio de depresión clínica eso fue un gran maestro la depresión ha sido un gran maestro para mí me ha enseñado muchísimo verdad y pues y pues también o sea los libros verdad también los libros verdad digo que bueno digo porque yo verdad me acuerdo que uno que se llamaba la enciclopedia de de el sueño así y yo pues o sea nada más vi el capítulo que me interesaba no sé de verdad y todos los libros decían que los trastornos del sueño y la depresión y los trastornos mentales pues van de la mano verdad o sea digo así es que se las pasó al costo verdad y y te digo y ahí en la enciclopedia del sueño te digo pues o sea es es una cosa que te digo el sueño pues es un regalo divino es un regalo divino o sea que 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 te digo debemos de agradecer verdad cuando podamos verdad debemos de apreciar verdad porque solamente cuando no lo tenemos es cuando de veras verdad pero como el idioma el idioma de los blancos verdad dice yo duermo tú duermes no o sea el sueño te digo viene verdad cuando viene y gracias a Dios que viene porque si no imagínate ay no 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 qué horror ya me acuerdo no vas a acordarme nada más de eso verdad y y este y no se puede y los trastornos del sueño lo peor es que si te si te preocupas por eso o lo tratas de resolver de forzar se vuelve peor se vuelve peor es la depresión y todo eso es como arenas movedizas entre más quieres escapar eso la depresión y todo eso te digo te digo como que te digo ay no uy ya se metió el sol o sea que el sol no duró ni una hora bueno es que como está aquí ay si nos hubiera puesto mejor el paisaje tan bonito que tengo las montañas un paisaje medio tenebroso pero pero así lo percibe pues la gente ahí está esa esa colina ahí donde ve la gente esa que va pasando ahí ahí este por eso tarda en salir a veces el sol porque pues tiene que salir yo estoy adentro de esta colina que dinamitaron para construir el edificio estoy tratando a ver que se vea y esa es una de las cosas también de las emociones ese es el uno de los más grandes problemas de las emociones verdad que pues a veces o sea digo no emociones de los nervios pues porque te dejan este este muy muy desgastada te desgastan mucho verdad por eso le llaman el sistema parasimpatético el sistema simpatético y parasimpatético porque pues imagínate como mencionó ahí el doctor verdad o corres o peleas verdad que después descubrieron que que también o corres o peleas o te haces o te haces este la muertita otra opción que es lo que nos está pasando ahorita verdad a la humanidad que estamos este bajo ataque un ataque ya de dos mil años verdad que tenemos desde desde que el surgimiento de los de los blancos verdad este y y pues la gente verdad pues ahorita están viendo que pues verdad los derechos humanos derechos civiles se están perdiendo verdad o sea por ejemplo allá en en Bolivia todo eso mucha gente verá no todos verá porque vemos que mucha gente de de las naciones indígenas verá que llevan una dieta mucho más saludables ellos sí ellos sí este salen y demás pero mucha gente por ejemplo en Chile que ya están son gente blanca o sea pues según ellos no eurocentristas y todo eso verdad digo vieron cómo salió la gente ahí verá se volvieron locos salieron ni siquiera sin sin chaleco antibalas te digo a provocar como que no conocían digo yo no sé si estarían tan fresas tan aburguesados que no que no sabían de lo que es capaz su propia gente no era un montonal de gente que dejaron tuerta que dejaron ciega verdad porque ni siquiera se ponían los digo tienes que saber digo pues estás viendo digo ver a la gente pero eso ya es otra es otra cosa no este cada cosa y aparte que soy aries imagínense imagínense entonces apunté aquí el balance hormonal pues el balance hormonal depende depende de el vientre de la flora de la flora que que tenga ahí verdad para que los neurotransmisores pues estén limpiecitos que puedan transmitir esa es otra de las cosas verdad por eso yo les recomiendo verdad una de las cosas que digo ahora de tanto youtubero verdad estoy hablando en México mucho youtubero que pues da las noticias y analiza pero tenemos que proponer soluciones también tenemos que hacer un como decir un brainstorming un como se dice sacar a cada quien cada quien somos en México somos 125 millones de gente mexicana y mexicano no aquí en eeuu que somos que 40 50 verá con los que no estamos contados hay verdad este cosa de esa verdad este imagínate cada quien que de veras le echemos a andar verdad al ingenio mexicano tan tan increíble no que salimos con cada te digo este y digo pues eso tiene que se tiene que cuidar mucho la flora intestinal perdón invertir en probióticos en los probióticos en las bacterias enzimas verá la gente que tenga verá dinero verá si tú puedes comer papaya todos los días pues come papaya porque la papaya tiene enzimas tiene las cosas que más necesitamos para la digestión y pues paquetosis y sobre todo el hierro el hierro es lo más importante porque transmite el oxígeno a todo el cuerpo transmite todos los los nutrientes los minerales a todo el cuerpo el hierro verá sobre todo si estás menstruando verá y no tomes suplementos mejor come hierbas como el dandaleón verá que no estoy segura alguien me dijo que era el diente de león que dandaleón a lo mejor si lo es porque como yo no hablo francés me parece como francés verdad la zarza parrilla verá todos los días unas dos o tres tazas de té de dandaleón o zarza parrilla cuál es la otra por ahí los tengo te digo el hierro no puede no puede faltar y le digo este que si los frijoles tuvieran tanto hierro verdad no hubiera tanta gente anémica verdad esa es la verdad verdad este reducir el almidón verdad que que también este destruye la bacteria intestinal buena y este y pues si empezar a hacer modificaciones a nuestros hábitos alimenticios no no hacer dieta pero pues poco a poco verdad digo yo como le digo yo veía las cátedras ahí las pláticas del doctor se vi pues durante más de cinco años yo pienso que las estuve viendo verdad no todos los días ni mucho menos pero si las veías busco verá de hecho verá hasta la fecha cuando recuerdo busco en youtube verá porque están saliendo nuevas cátedras que la gente que atendió esas conferencias las grabó verá este que es muy importante documentar nuestra historia gracias es muy importante documentar nuestra historia verá tenerla tenerla como se dice a la mano no nomás en los portales de internet o cosa de esas en los libros todo no 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 la historia también te digo sobre todo la historia reciente porque vemos por ejemplo ya en méxico ya desde desde el primer día desde el primero de julio empezaron a reescribir la historia no es esa peñalandia en méxico próspero méxico increíble no durante el espuriato te digo todo eso no 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 podemos permitir no podemos permitir que ellos cuenten nuestra historia verdad es muy importante verdad estar este y pues te digo eso es te digo volviendo a lo de la dieta eso me eso fue lo que me ayudó verdad yo quedé sorprendidísima en mi otro canal de youtube verdad como la gente respondió verdad espero que me regrese la que me llegue la la inspiración para volver a hacer otro video parecido bueno no parecido pero un video verdad de lo que hablo de lo que es mi dieta y porque lo que yo como porque pues imagínate en menos de dos semanas tuvo que más de 20 mil vistas un video pedorro con la otra tableta que ni siquiera se ve nada y la gente yo ni me había dado cuenta la gente que decía no se le ven los letreros porque yo les enseñaba lo que yo había comprado del supermercado ¿no? verá el pan de escaña verá harina de escaña que que no tiene almidón verá que es o sea natural verá como comer hongos comer hongos verá este tiene muchos minerales ay de donde me llegan estos no tengo sueños si dormí bien me digo ya desde cuando que estoy despierta me digo me encontré este mueble del baño verá este muy bonito está medio jodidito de las patas verá porque yo no sé lo tenían metido en agua y la madera se hinchó bueno que ya no es madera es el triple es el se hinchó un poquito pero quien le va a estar viendo las patas pero de arriba está muy bonito este mueble nomás que lo tengo que lavar y ahorita yo dije que que me ayude yo le detengo el mueble para que no se le rompan las patas verá pero pues ahí a ver cómo lo pongo en la tina del baño verá para lavarlo bien verá que quede bien lavadito verá y luego le echo un poquito de de agua con cloro para que se le quite todas las energías de vete a saber de quién verá pues casi todo lo que tengo o sea desde lo que lo que han botado mis vecinos menos el comedor el comedor le digo lo compré ahí en el Raymore Raymore en Flanagan esa mueblería de Raymore en Flanagan te digo muy bueno porque tienen un layaway tienen un programa de que tú pagas cuando tú quieres del sistema apartado tienen sistema de apartado yo aparté un comedor hace que serían sí como seis años hace seis años aparte no hace como siete años perdón aparte un comedor ¿verdad? y lo pagas te respetan el precio y lo pagas lo vas pagando y lo puedes pagar en la tienda o lo puedes pagar por teléfono ¿verdad? antes cuando tenía cuenta de banco pues se podía pagar por teléfono nomás entras el número del recibo ese ahí y vas abonando vas abonando para no hacerse la larga se me olvidó el mentado comedor se me olvidó me tardé como dos años en pagar el comedor por eso fue hace como siete años hasta que un día me hablaron va a querer el comedor porque ya no quedan más y me dieron un comedor ya el modelo de piso ¿verdad? me dieron te digo todo jodido pero como ya había comprado el el como se dice el sistema de protección que tienen que son de cinco años ¿no? cinco años el programa platino el platinum protection no sé qué que si le pasa algo que te lo reparan o te lo reponen ¿no? y yo dije bueno pues o sea este lo dejé y ya cuando ya me acordé que ya habían pasado ya como cuatro años y medio les llamé y pues gracias a Dios que si le tomaron fotos le dije mira esas son ahí la la cubierta que tenía ya grietas digo así así me lo dieron y si me dieron crédito completito fíjate me dieron el crédito completito este de de mi comedor y yo escogí otro comedor bueno escogí una mesa y escogí las sillas aparte te vas ahí al portal de que ellos tienen de internet y te buscas ahí donde dice clearance donde dice sabes pues lo que lo que están ya lo más barato que ya ya como esos modelos que ya están descontinuados y lo único que pagué fue porque me lo trajeran eso sí es muy caro pero me cobraron como 70 dólares por la traída fíjate te digo me compraron si fueron 70 dólares y los impuestos total que pagué como como 150 dólares de diferencia pero es un comedor que te digo las sillas apenas la puedo levantar te digo y es ahora sí como yo lo quería realmente color expreso porque el otro era como como un poco rojizo este me gusta color expreso y este es súper súper elegante no por presumir ahí están viendo la silla esa es la esa es la la silla que te digo que bueno que ese comedor que si yo tuviera hijos y nietos pues se los heredaría no porque de veras que es un comedor como de los más antes y la mesa yo quería comprar otra mesa que tenía el doble las patas eran el doble de grueso también este precioso te digo sí pero eso ya tenía que dar yo como 300 dólares más y yo dije no me voy a endrogar no me voy ya te digo te digo es que gusto compartir este momento con con la tableta y con quien esté viendo con quien vaya a ver con quien vaya a ver porque estas son como la botella esa que aventaban los mensajes que ponen en una botella y que los aventaban al mar y que a ver quien se los encontrara pues así estas son las nuevas las nuevas botellas las nuevas botellas veras son son estos videllitos que no sabes cuánto vayan a durar yo digo algún día youtube tiene que regresar esos videos tiene que publicar esos videos otra vez se robó cientos de miles de mis videos bueno que no eran míos digo es una cosa que mío 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 eran de todo mundo o sea videos de todo el mundo los tiene que regresar algún día me imagino yo digo algún día cuando caiga el imperio tiene que caer tiene que regresar todo ese material porque fíjate que cada cada canal por ejemplo no sé cómo funcionaría los otros los otros medios pero pero youtube hace hace muchísimas copias de cada video verdad para transmitir en cada región no nada más en cada país en cada región hace copias 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 y una vez estaba yo viendo cómo funciona el youtube verdad o sea de que tienen de que tienen muchísimas copias tienen muchísimas copias así es que te digo toda la chima porque ellos todos saben que todo es dinero y ahora ya la tecnología que está tan barata o sea ya ahora ya te digo antes era una cosa así para almacenar memoria ahora ya es una cosita así para almacenar te digo no sé qué tantos terabytes terabytes no gigabytes terabytes así es que o ya más creo que tienen ya creo que ya más grande que terabytes no sé si tendrán más que un terabyte verdad te digo esa computadora que compré ya hace ya como más de cinco años es de dos terabytes y qué bueno que la compré porque el nuevo windows que salió hace como un año que necesitaba no sé qué tanto de memoria o sea que la gente que no tenía memoria no podía tú sabes este actualizar su sistema de 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 windows así es que te digo te digo qué bueno que la compré de dos terabytes te digo y no es que te digo me costó más barata toda la computadora con el monitor y todo que el ipad el ipad es ese pero lo bueno del ipad que no pesa nada y que está chiquita te digo ay no 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 yo cuando compré ese teléfono que es mi primer teléfono inteligente según esto no que compro digo ay no 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 y tengo pues no tengo mano chiquita pero digo no sé digo ya ya ni la chingan con esas cosotas digo así te digo y ves así hasta las criaturitas con sus manitas y esos telefonotes todos deberían de ser como el ipad por favor para qué quieres esas cosas no están las tabletas esta tableta es de 8 pulgadas y la otra que tenía era de 7 y me parecía muy buen tamaño ya 8 ya hasta para guardarla y todo eso pero bueno la gente cree que 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 una pantallota así pero no es que se ve todo clarito todo clarito o sea esos si están avanzando muchísimo y si eso de eso me da mucho miedo a mí porque te digo ya tienen nuestras caras ya tienen nuestros ojos nuestras pupilas ya tienen todo esa tecnología como ya lo he comentado muchas veces lo comento bueno más que nada en inglés digo aquí en el metro en todos los vagones y en las estaciones del metro están poniendo luz fosforescente fluorescente no fluorescente se le dice esa que le dicen luz día esa luz brillantísima y las cámaras tienen video de alta definición de 4000 pixeles el 4K de 4K imagínate te digo si es que digo para qué quieres pantallota para qué quieres si se ve todo es una pantallita chiquita y ahora hoy en día digo ya se les ve hasta la venita se les ve todo te digo una cosa te digo en esta no se ve es lo único que no se ve por qué te quitan las arrugas cuando tomas fotos en esta no se te ve ni una arruga todo te la hace photoshop instantáneo antes era decían que tenían que bajar una aplicación que se llamaba beauty beauty cam o beauty shop no se como se llamaba esa cosa te digo yo me acuerdo que que conocía algunas algunas amigas de amistades que uy hasta se tardaban ahí en una foto la alteraban obviamente le ponen el color de los ojos diferente porque el eurocentrismo el pelo el color de la piel todos se quitaban en las fotos o sea que ves el facebook o el instagram y las ves a ellas nada que ver nada que ver yo digo que pinche chiste tiene eso no que pinche chiste tiene eso si no eres tú ya no eres tú así está así está ahora esa tableta me saco una foto con la tableta y te digo no se me ve ni una arruga me veo blanquísima te digo te ves yo creo que me voy a ir a acostar otro rato pues ya que empecé nora adrenalina se llama nora adrenalina hay que estudiar esa nora adrenalina pero te digo este todo se basa pues en en como se dice en el ecosistema pues en el ecosistema interno en el ecosistema externo también todo nos afecta todo nos afecta todo aunque aunque digamos que no pero te digo fíjate eso de de que bueno pues yo soy mujer de tres eras no la era antes de del 92 y la era después del 2012 increíble increíble lo que viste yo pensé que estaba loca pero cuando digo que estoy viendo nuestra gente pues tenía razón verá los mayas este como se dice predijeron eso por eso la gente creía que se iba a acabar el mundo en el en el 2012 verdad este porque porque pues no entendemos a nuestra gente como dice acta dicen esto ser maya para entender bien eso y también pues necesitamos entender África verá porque todo eso vino de África para entender la cultura maya te digo este pero bueno ya estoy desvariando que tengan una bonita semana